En cooperativa de servicios múltiples, Shefah, mantenemos nuestro compromiso en mostrar nuestra cultura peruana y su tendencia modernista, mediante nuestros productos estrella como la joyería, prendas confeccionadas en base a baby alpaca y zapatos de cuero. Todos nuestros productos cuentan con el certificado de origen, acreditados por todas las entidades correspondientes, garantizando así la calidad de cada uno de nuestros productos. En cooperativa de servicios múltiples, Shefah, trabajamos para abrir las puertas del mundo a nuestros productos regionales de gran belleza, como las joyas, nuestras prendas de baby alpaca y de gran calidad como los calzados de cuero genuino, garantizando así el desarrollo de las empresas en nuestra región centro. Cooperativa de servicios múltiples, Shefah, al que cree todo le es posible.